Bueno, bueno, ya quedamos que en el Festival Artístico Flor va a actuar, y Mena va a hacer los títeres, y Sol y Laura, ¿qué? A mí me gustaría cantar algo con las chicas. Ah, bueno, entonces tiene que hablar con el profesor de música. Bueno, a ver si saben esta la de la chiva. ¡Ay, dale, dale! Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al lobo para que saque la chiva. El lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al palo para que me pegue al lobo. El palo no quiere pegar al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Mire, señora, estos zapatos me los regaló mi marido para mi cumpleaños. ¿Le gustan, señora? Sí, ¿y cómo se llama su marido? Facunda Andrés. Justo estaba buscando esos zapatos, señorita. No, no juegues con esos, que los tengo que usar esta noche para salir. Ay, ¿y con quién vas a salir? Con Andrés. ¿Me llevas? Maru, si querés escribirle otra carta a papá, yo te ayudo. ¿En serio? Sí, te ayudo. Pero yo no pienso firmar esa carta.